En un giro histórico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado este viernes la sentencia que garantizaba el derecho de las mujeres al aborto. Este fallo del Tribunal Supremo, con seis votos a favor y tres en contra, devuelve a Estados Unidos a la situación de 1973, cuando cada estado era libre de permitir el aborto o no. Esta mañana este radical Tribunal Supremo ha destripado los derechos de los estadounidenses y puesto en peligro su salud y seguridad. Pero el Congreso seguirá actuando para superar este extremismo y proteger al pueblo estadounidense, declara Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Varias figuras políticas han reaccionado en Twitter. El expresidente Barack Obama se ha pronunciado en contra de esta decisión y la ha calificado de un ataque a las libertades esenciales. Por el contrario, el exvicepresidente republicano Mike Pence ha dejado claro que está a favor y que supone un gran paso para los derechos de los no nacidos. Esta decisión revoca la sentencia conocida como Roe vs Wade de hace 49 años, que protegía el derecho al aborto en todo el país. Ahora, el Tribunal Supremo considera que hay que devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos. Además, considera que Roe vs Wade fue ofensivamente incorrecta y chocaba con la propia Constitución. Gracias. Gracias. Gracias.